Música Bienvenidos, estamos en un nuevo capítulo de sana convivencia escolar, tienes que vivirla. Bueno, en esta ocasión el tema es la convivencia escolar y la integración de los niños en situación de discapacidad. Estamos para tratar este tema con Julio Bolensky, quien es psiquiatra e infanto juvenil y actualmente director de Teletón Iquique. ¿Cómo estás Julio? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar por acá nuevamente. Julio, de alguna manera cuando estamos hablando de convivencia escolar y de integración de estos niños en situación de discapacidad, según la experiencia que ustedes tienen en Teletón, ¿cómo se ha dado? Bueno, la convivencia escolar es para nosotros, para Teletón, afortunadamente uno de los problemas menores. Porque los niños en situación de discapacidad, una vez que son integrados en los jardines infantiles, en los colegios, y posteriormente incluidos, pasan de la integración a la inclusión, son muy bien recibidos por sus pares. Muy bien recibidos, son niños muy valorados. Muchas veces son los adultos los que tienen algún temor. ¿El adulto, el padre del niño con el problema? Los papás y también los profesores. Los papás en el sentido, a ver, mi hijo no se irá a asustar cuando vea que viene un niño, que le faltan sus piernecitas, no se irá a asustar cuando vea un niño que tiene una discapacidad psíquica, y los profesores, ¿cómo lo hago? ¿qué voy a hacer? ¿no me equivocaré con el niño? Tú me estás diciendo que se asustan muchas veces los padres de los niños sin problemas. Claro, claro, claro. Y tienen este temor. Pero la verdad es que los pares, los niños, lo reciben muy, muy bien. Muy bien. Toda vez también que muchas veces hay un trabajo previo, y un trabajo que yo te diría es social. Los medios de comunicación han contribuido enormemente. Hace 36 años, éramos niños, jóvenes, adolescentes, eran los discapacitados, hoy hablábamos de personas o niños en situación de discapacidad, eran un tabú. Daba como cosa acercarse a un niño, mirarlo. Muchas veces las personas los escondían. Pero hace 36 años, Jorge Artus, el niño símbolo de la primera Teletón, entró a las casas de todos los chilenos, gracias a la televisión, gracias a la Teletón, y se instaló en el living de todas las casas. Ya ustedes lo pudieron ver y pudieron compartir, pudimos vibrar con ese tremendo abrazo que se da con don Francisco al final de la primera Teletón, cuando se sobrepasa, con crece en la meta de esa época, un millón de dólares. Y a partir de ese momento comienza un cambio, una revolución en el pensamiento de las personas en cuanto a la aceptación y a la cotidianeidad del compartir con los niños en situación de discapacidad. Esto ha ido cambiando totalmente con los años. Sin embargo, en la actualidad me imagino que igual hay dificultades cuando un niño en situación de discapacidad entra a un colegio. ¿Cuáles son estas dificultades? Bueno, la principal dificultad está en alguna resistencia por parte de los mismos colegios, resistencia que tiene que ver con el no saber lo que va a pasar. ¿Podremos o no podremos? ¿Seremos capaces de atender a este niño? En el caso, por ejemplo, de los niños que asisten a Teletón, ¿sabemos o no movilizar la silla de ruedas? Los niños que usan bastón, algún dispositivo ortésico, ¿podremos hacerlo bien o hacerlo mal? ¿Cómo reaccionará la comunidad escolar? ¿Están esos temores? Entonces, muchas veces son integrados. Ya, tiene la matrícula, pero llega la clase de educación física y, bueno, este niño se va a la biblioteca. ¿En este horario qué va a hacer acá? ¿Qué es en la oficina? ¿Qué es en la sala? Cuando los niños que tienen una discapacidad física pueden y deben realizar actividad física y los profesores de educación física pueden prepararse para ello. Y buscar la manera de cómo hacer que el niño también esté al aire libre, que esté ejercitándose con las partes que pueda de su cuerpo. Y muchas veces requieren mucho más elongación muscular, ¿ya? Porque en el caso de la parálisis cerebral van desarrollando retracciones, por ejemplo, de alguna musculatura, del tendón de Aquiles, por ejemplo, y un profesor puede entrenarse para ello y puede colaborar. Y lo pueden hacer en conjunto con otros niños, ¿ya? Es decir, la clase de educación física puede ser un tremendo elemento, no solamente para la integración, para la inclusión, modificar entonces el plan de estudio. Y esa es la parte que más cuesta. Cuando un colegio dice, ya, vamos a hacer algunas adecuaciones para que este niño en situación de discapacidad esté en el colegio, y piensa que la principal adecuación son las rampas. Son muy importantes las rampas, el acceso en silla de ruedas, para que no haya una barrera arquitectónica, pero hay una barrera mayor. ¿Qué es la barrera del currículum? Cuando la discapacidad es física, o es sensorial, o es cognitiva, psíquica, hay que modificar elementos curriculares, porque si le exigimos al niño que se adapte al currículum, está perdido. Tenemos que modificar el currículum para ese niño. ¿Y se hace normalmente? Normalmente, cada vez más, cada vez un poquito más. Fíjate que dentro de muy poco, y se los vamos a contar a todos los medios de comunicación, me han invitado acá, y te quiero dar una primicia, que el comunicado de Pensa va a salir muy pronto. Vamos a premiar a aquellos jardines infantiles que se han destacado durante el año 2014, y la última parte de 2013, en la inclusión de los niños en situación de discapacidad. Vamos a entregar un premio, un premio material, es un diploma con un recuerdo de la Teletón, y le vamos a informar a toda la comunidad de Quique. Quique, estos son los jardines que están pasando de la integración a la inclusión, y que están haciendo las adecuaciones curriculares que corresponden, y que los niños son bienvenidos. Que ya no dicen, me tocó tener... No, quiero que venga este niño, porque no solamente le va a servir al niño, le va a servir a toda la comunidad escolar. Ahora, Julio, antes de irnos a la pausa, quiero que me contestes, aparte del tema de los profesionales que trabajan en educación, ¿cómo ha sido la inclusión, la llegada de estos niños a sus pares, a sus compañeros? Excelente, excelente, los niños se sienten felices, se sienten orgullosos, los niños van a la Teletón, el niño los invita, dice, quiero invitarlos a la Teletón, y van a conocer, y en esta época empiezan a pedirnos alcancía, empiezan a pedirnos las pulseras de la Teletón, todos quieren ser embajadores de la Teletón, y todos quieren estar sintonizados con algo que nació, con esta semilla, el niño que en situación de discapacidad, que está incluido en un curso, pasa a ser una semilla a partir de la cual brota el árbol de la solidaridad, que los va finalmente a beneficiar a todos. Lo imagino. Julio, te invito a la primera pausa, y volvemos de inmediato en sana convivencia escolar, tienes que vivirla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!